Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte, ya estoy por fuera, bienvenidos a la segunda parte del Grand Prix Chayenge Y bueno, vamos a intentarlo Vamos a seguir jugando Que no mire una mierda Porque me acabo de levantar y quería grabar una partida de este juego Volando en Silverstone Bien, vamos a hostiar Joder Usamos Rota Brimstone El Arroz Vamos a ver Seguimos jugando Vamos a ver, mirad la velocidad punta que tiene este coche Yo voy casi 300, 800 Joder Me frena de más Tenían buenos frenos estos coches Lo sube 10 Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí estoy, yo era a tope, me ha llegado a meta, vamos, ahora esto va a volar, esto volando ya, hay que cogerle el truco a esto, entramos a la meta, entramos aquí a la recta, 200 km por hora, se mira bien, demasiado bien, eso me gusta. Vamos a coger otro circuito, ostras, hice récord, normal, iba volando, iba volando literalmente, y bueno, vamos a ahora a otro circuito mítico, sí, iba a dar una vuelta a Spa el otro día y no lo hice tío, es que me dio pereza ya, me dio pereza dar la vuelta a Spa Franco Chams y bueno, vamos a intentar dar hoy, Spa Franco Chams es el próximo circuito que viene después de tal, Spa Franco Chams viene a Ungaroring y después viene Spa, justo están al mismo orden que hoy día, y estos juegos de hace 10 años, de hace 10 años tío, Minardi no, ahora voy a chucho. Giancarlo Fisichel estaba en Jordan, ahora es probador de Ferrari tío, lo que un piloto puede llegar a subir tío, de ser un probador de un equipo de novatos, así como Jordan, HRT, Marussia, a llegar a ser uno de los grandes equipos como McLaren o Ferrari, actualmente también está Red Bull como de los grandes, pero Red Bull le va a pasar como Williams, va a tener una época de ganar y no le va a volver a ganar más, pero Ferrari y McLaren como que ganan siempre, si, son uno de los de toda la vida, normal. Entramos por Urrus, me cago en todo macho, toma, mierda, no me cambie la vista, no me no me cambie la vista, vamos, ahí está, ahora entre bien, eh, vamos, mira la frenada, ¿Qué velocidad es? ¿Qué velocidad es? ¿Qué velocidad es? Me cago en la puta. Me cago en la puta. Joder. No me quiero salir de pista, tío. No ves, pero es que este coche no me frena. Y ahora por las curvas estas, míticas. Vamos. Un minuto 54 Ahí está el tren volando Bien, bien, bien Sin tocar el freno, eh Estoy reduciendo por la marcha motora Ya estoy sin tocar el freno Eh... Buen hombre, venga ¿Ponía de res? No me vengo a tocar, pero vamos que el de res ya existía Ahí, ahí, ahí Eso es como se hace Llega la frenada Menos tres segundos Hostia Ahí está Bueno No jueces de mierda Estar investigando Su puta madre Mira, la parada del autobús es aquí No El york volando Ay, me pasó Un propio tiempo Podítenme, ya está ahí Guay Guay Pues ahora al menos se mira bien Y bueno amigos, gracias por ver esta segunda parte y nada, síganme en Twitter, comenten y bueno, toda esa mierda, que se hace siempre en los putos vídeos, ¿no? Y bueno, comenten, puntúen, positivo, siempre positiva, nunca negativa, y bueno, vamos a jugar más a otro circuito, un circuito guapo, vamos a ver, Barcelona, Mónaco, Montreal, espera un momento, esperar. Bueno, continuamos grabando, y bueno, vamos a elegir un Mar con Jax Villeneuve, Jax Villeneuve, con Jax Villeneuve, 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 está, se viene atorcido porque paso de andar a mover con millones de cajas, como el anterior, ah, del cura ahí, me cago con el cura, su puta madre, tío, bueno, vamos en Mónaco, ahí estoy, en Mónaco, circuito, Mónaco, GP, bueno, hombre, vamos, anda, joder, macho, me cago en la hostia, ¿no ves? Este es el boxe sin vista, me cago en el puto coche de baron, ¿no? A ver, a ver, a ver, Joder macho Joder Ahí está Vamos Joder 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 Cabe guapo Mónaco Ay Ahora sí que lo di bien Joder, tío, joder Barón, dame las asco ya, tío Eras un buen equipo, os vi Pero en el juego a este las asco El coche no me gira, tío Que era más un Jordan que un puto Barón Bueno, ya me gano, ¿no ves? Buah, a tomar por el culo, tío Bueno, vamos a ver qué circuito puedo escoger ¿Algún circuito guapo, malón? Sí, pues algún que otro mola Qué mal, qué mal, qué mal Mala noche, mala noche Hermanos, orenos Bueno, vamos a ver Vamos a ir a una carrera Sí, amigos, damas y caballeros Bien, vamos a ir a una carrera Llevamos 13 minutos para 14 ya 14 minutos 14 minutitos Putitas, frescas, putitas Putitas fresquitos Y salimos de últimos Vamos a remontar Vamos a remontar El papá remontaria El papá remontaria El papá remontaria Comienza la remontada Mierda ¿Cómo le pasé a ese? Oh, oh Ahí está Comienza Seguimos la remontada Mierda, mierda Apártate Apártate, Sauber Me cago en la hostia Sauber Petronas Fuera Debería volver con esos colores Quedaría más épico Joder No me deja No me deja pasarle ¿Cómo no me pudo dejar pasar? Soy yo, me castigo Déjame pasar ¿Quién es? ¿Quién es? Era Vatton Vatton el Renault, tío Ahí Voy séptimo Vamos Montoya, vamos Actualmente es piloto de la NASCAR Piloto sigue la NASCAR Juan Pablo Montoya Y aquí está mi compañero Ralph Sumake El hermanísimo Bueno, seguimos adelante En tercera posición ya Aborotamos a Barrichello Vamos a por Sumaker Sumaker estaba en el Ferrari aquí Y vamos líderes de carrera Joder, macho Me cago en Dios Ahí, ahí, ahí A toda hostia aquí A toda hostia ya Bien, bien, bien Este me veo que claro un juego, eh Este me veo que claro un juego, eh Este me veo que claro un juego, eh Joder También en menuda curva me salgo Le llevo seis segundos a Michael Sumaker La hostia El muro de los campeones ¡Qué circuito más épico! El circuito Kingsville en el Se llama este Y damas y caballeros Bienvenidos a la carrera Estamos aquí, eh Eh, ahí está Estamos aquí, eh Para la Fórmula 1 En directo ¡Muy chau! Tenemos un salón Le llevan a ese Some Toma ya Y bueno amigos Hasta aquí el gameplay de la segunda parte De tal, quedará 24 segundos De ellos, y nada Gracias por ver, chao Gracias por ver el video